Cada vez es más frecuente observar en las calles de la ciudad a conductores que envían mensajes rápidos desde su teléfono celular. Esta acción es un distractor que puede generar un choque. Equivale a traer en el organismo 0.8 gramos de alcohol por cada decilitro de sangre, entre dos y tres cervezas, informó el consultor en seguridad vial de la Organización Panamericana de la Salud, Roy Rojas. Según los estudios elaborados por la OPS, contestar una llamada telefónica o textear incapacita a quien está frente al volante. De hecho, en el caso de Jalisco, consumir entre dos y tres cervezas y manejar, amerita la aplicación de una multa, tal como significa usar el teléfono portátil. Hay algunos aún más temerarios que portan pequeños audífonos conectados a sus teléfonos celulares para escuchar música o algún programa hablado o grabado cuando están en conducción. En ese caso, el riesgo es aún mayor, subrayó el especialista. De acuerdo a Roy Rojas, textear y conducir es la nueva epidemia en las grandes ciudades y la capital jalisciense es una muestra de ello. Sin embargo, no existen estadísticas que reflejen el creciente problema de enviar textos o mensajes por vía del teléfono celular. José Parra Sandoval, coordinador general operativo del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes de Jalisco, coincidió con Carlos Alberto Rendón Valdés, director de Cultura Vial de la Secretaría de Vialidad y Transporte, en que el problema va en aumento en la zona metropolitana de Guadalajara. No obstante, no existen datos precisos sobre el problema del uso del teléfono celular como distractor. Compañías de seguros con base en los siniestros que atienden han señalado que 40% de los percances automovilísticos están relacionados con la distracción de usar el teléfono portátil, lo que se ha incrementado con la aparición de los smartphones. Por el momento, el CEPAG no tiene previsto realizar una campaña informativa para crear conciencia del riesgo de usar el celular, ya que en este momento se enfocan a que la gente use de nuevo el cinturón de seguridad. Expuso Rocío Morquecho Macías, secretaria técnica del organismo, quien advirtió que el tema se abordará en las próximas estrategias que se pongan en marcha en Jalisco, no solo en la zona metropolitana de Guadalajara.